Un paquete de espaguetis es capaz de dar a comer a 14, ¿eso cómo lo haces? Cortándolo es muy pequeñito. Y friéndolo, ¿eh? Que en coche más gusto. Hombre, a 14... No, pero me han dicho que haces los espaguetis de maravilla. Bueno... ¿Cómo los haces? De muchas maneras, me encantan con ajo, alio, olio y peperón chino. Eso es un sofritito de mucho ajo. Sofritito con mucho ajo, con guindilla, bien cargadito de guindilla. Se deja que el ajo coja sabor, el aceite coja sabor. Bien. Y nada, y haces los espaguetis y sin... Los cuestes aparte con aceite. No, no, con agua. O echas unas gotitas de... Una gotita de aceite, quiero decir, sí. Sí. Y ahí cuando el espaguetis está al dente, lo cuelas tal, y le echas este nada de mantequilla, nada, aceite, ajo y guindilla, nada más. No lo sofríes un poquito. Es de los pobres, es un plato de pobres. Pero no lo sofríes en el aceite. No. Directamente echas la salsa. No, no, echas la salsa, lo mueves y puedes echar un poco de aceite crudo para darle un poco más de... ¿Han tomado ustedes nota? Si ustedes de este programa salen sin saber hacer de comer, es para matarles con este florete, exactamente. Pablo de Minguín, muchísimas gracias. Un saludo. Y hasta que te quieras. Gracias. 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 Gracias.